Música Bueno, vamos Ya retiramos las medialunas Así que ahora vamos a retirar la mejor carnada Acá en zona norte La tenemos acá en Tigre La Baja de Tigre En la calle Luis García 966 Carnadas Alfredo Van a ver que mojarras Bueno, bajamos acá en Luis García Que es la calle principal Para la Baja de Tigre Y bueno, ahí cerquita ni bien bajamos Ahí tenemos El local que ya lo vamos a ver Con carnadas Las mejores carnadas acá de zona norte Y artículos de pesca Música 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 Buen día Rubén Buen día Rubén ¿Todo bien? Bueno, vamos a buscar la mejor carnada Acá en zona norte Así podemos darle al pg Música 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 Imagínate que mojarra Impresionante Música 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 Esa es la mojarra ideal para el Río de la Plata Baja Bueno, vamos a ir con esa Bueno, ahí en el pie Vamos a dejar obviamente los datos Para que se puedan comunicar con vos Así que Música 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 Perfecto Perfecto, muy bien Igual queda al pie de página. Nos estamos viendo. Bueno, doblete. Bien, empieza a empezar el río de la piedra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por ahí venimos con otro. Río de la Plata, zona norte. Arranque de temporada 2022. Excelente. Estamos a... 3 de mayo. Un pique muy continuo. La verdad que un arranque de temporada hermoso. Mirá que tamaño de pescado. Que lindo. Muy bueno. Pejerrey clásico del río de la Plata. Zona norte. ¿Contento el pescador? ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 Muy bien, muy buen pescado. Excelente. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada, impresionante. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada, impresionante. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada, impresionante. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada, impresionante. Muy bien, ruido de la Plata Zona Norte de Arranque Temporada, impresionante. Río de la Plata, suena norte, excelente. Vamos. Qué bárbaro, felicitación al pescado, muy bien papá. Ahí está picando la otra, mirá, mirá. ¿La ves? Falta una boya, impresionante. Vamos a sacar ese. Música 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 Música